Bandita, estamos en... ¡Ay, güey! Te acabo de comer, pero esto ustedes lo verán más adelante en este video, banda. Estamos en Universal. Está padre. Yo nunca había venido. ¿Cómo se llama? ¿La Universal Studios o Universal? Como City Walk. Es como un corredor acá con, pues, muy buenos spots para tomarse fotos. Tiene los restaurantes que son tradicionales para el gringo. Y bueno, esto parece un poco así como andar en Las Vegas en cierta zona. Está muy padre, muy llamativo. Allá ven, por ejemplo, a King Kong. Segundo piso con comidas muy chidas. Hay unas donas que son famosas por acá. Tengo hambre, a ver si vamos a la comida china. De hecho, ya fuimos a la comida china, pero en el video todavía no sale, entonces está chingón. Por lo pronto, acá estamos y a ver a quién nos topamos también para regalarle un poco de nuestro mojo, que es Joints by Necte, que ya lo pueden encontrar en dispensarios que vienen en Necte.com. Estamos en Los Ángeles y nada, ojalá tengamos buen contenido. Ojalá no solo nos encontremos homeless, sino buenas historias de mexicanos que vienen acá o que nacieron acá, sí. Hay mexicanos que nacen acá, van la segunda generación, tercera, cuarta, ya en la quinta ya eres un gringo. Pero sí hay mexicanos acá que nacieron acá y que siguen teniendo o que poseen un arraigo mexicano, costumbres mexicanas, no solo gastronomía, forma de hablar, esa hispanidad que nos caracteriza. Así que esperamos encontrarnos gente así y por donde sea, pero conmigo, acompáñenme en un vlog más. Vine a promocionar esto, estos. Ahora aquí ya saben que es legal la marihuana, entonces estamos vendiendo estos. Pero no entiendo, a ver, ¿tú eres de México? ¿Tu esposo es de México? Ajá, bueno, soy nacida aquí, pero... ¿Tú naciste allá, pero...? Aquí. Ok, aquí, pero tus papás son mexicanos. Ajá, sí, pero crecí en esto. Ya, pero es que por un momento dije, se me hizo muy raro porque tienes ojos como rasgados. Entonces yo pensé que, como estábamos, no eres nada chino para arriba, ¿no? Nada que ver. ¿Y tú eres de México también? Sí. ¿Nací de acá? Ah, no, en Oaxaca. ¿Tú sí naciste allá? ¿Y tus papás están acá también? Ah, no, ellos están allá en Oaxaca. Y les mandas dinerito. Y les va bien acá, chicas. O sea, están felices, están a gusto. ¿Se conocieron aquí? Ah, sí. En el trabajo. ¿Cómo te llamas? Mari. ¿Mari? Nina. ¿Nina? Nina. Nina. N-I-N-A. M-M. Mina, mina. ¿Ya tienen rato trabajando aquí? Sí, algo, sí. ¿Y fuman marihuana? No, no. No, ¿verdad? Qué loco. Aquí todos están fumi-fumi, me imagino cuando caminan en la calle. Sí, en toda la calle aquí. Huele mucho a mota, ¿no? Pinches grifos. La verdad, pinches grifos que no respetan. Él sí fuma. No, pero no. Él sí fuma. Tiene un cierto estigma y la verdad es que el olor puede llegar a ser molesto. Como un puro, como un cigarro. Si no lo fumas, te puede hasta marear. Pero nunca lo han intentado. No. ¿Ya salieron del trabajo? No, no. Les hubiera ofrecido 100 dólares por echarse un toque. No, ni por 100 dólares. Neta. No, ella sí está mal. Si te hubiera mil... Solamente tomo poquito vino. Vino, pero mota no. Ni alcohol, ni nada de nada. Qué bien, qué bien. No, pues se dedican a trabajar y a... ¿Tu marido está acá? Ajá. ¿Y él qué trabaja? En restaurante también. Ya. No, pues acá hay mil pinches restaurantes, ¿verdad? Ajá, bastante. Trabaja también en McDonald's. ¿Trabaja en varios restaurantes? En tres. ¿En tres? Sí. Ah, su madre. O sea, ¿y es mexicano también? Ajá. No, si no, no tendría tres trabajos. Pero tiene la residencia permanente. Ya, él sí tiene como la green card. Ajá, ya está en la green card. ¿Y por eso te casaste con él? Sí, por eso te casaste con él. ¿Coyota? ¿Él es el coyote o tú? Nah, así se dice acá en el largot, pues, de quién es el coyote. Pero qué chula. Sí están enamorados, ¿no? Sí, sí. De hecho, ahorita le mandamos un mensaje. Alex Iván, ¿no? Ajá, Alex Iván. Alex Iván, que tiene nombre de peluquero, de estética. Ahí voy con Alex Iván. Pero nada, la neta, le mandamos un abrazo y, bueno, cuida mucho a Mari, que te ama mucho, ¿verdad? Ahorita nos vamos a ir de vacaciones a México. ¿En serio? ¿Y a qué parte? A Estado de México, Ciudad de México y a... Yo no le llamaría vacaciones, pero bueno, vas a... ¿Vas a ver a nuestros papás que nos vamos a ir de vacaciones? Claro, pues, de hecho, sí, pero vas a ver a tus seres queridos, ¿no? Eso es lo importante. Me imagino cuando están acá un chorro de gente extraña. Sí. ¿Le mandarías un mensaje por si lo ven a tus papás? La verdad, ¿a tu hermana, a quien sea, a la familiar que sea? Mina. Mina, no seas cobarde, Mina. Mina, la neta, ¿cuánto tienes sin ir a México? Hace como 12 años. No mames, no has ido ninguna vez de los dos. ¿Y tienes qué dejaste atrás? ¿Qué dejaste allá en Oaxaca de familia? Ah, dejé a mi papá, no, a mi papá, mi mamá, mis abuelos. Ok, ¿y hermanos? Sí, también. ¿Extrañas mucho? Sí, lo extraño mucho. Pues, no seas malía, mándales un mensaje por si de plano se lo encuentran, pero que venga del corazón, porque 12 años podemos retratar algo que le pasa a un chorro de gente acá que se viene, o sea, que se viene en el buen sentido y que extraña y que no puede ir. Entonces, si le pudieras mandar un mensaje a quien te nazca, estaría padre porque tocaría fibras de quienes están en tu situación, que es buena, pero al mismo tiempo, pues, tiene esta desventaja, estar lejos de tus seres queridos. Mi hermana, o sea, lo extraño mucho, mi mamá, mi hermana, mi abuela, o sea, yo como lo quisiera ver, pues, abrazar a ti. Sí, porque cuando yo me vine todavía tenía a mi abuelo, mi abuelo ya falleció, y así, pues, y yo no quiero ver a mi abuela. O sea, yo quiero ir, pues, ver a mi mamá todavía viva. Es tu mayor miedo el que, el no estar en sucesos importantes allá, el perdértelos, pero a todos los ayudas, ¿no? Yo te admiro un chorro, y para mí es, la neta, un sacrificio bien cabrón el que hacen, porque muchos dirán, ah, es que ¿pa' qué te vas? Y yo te quiero ayudar al menos con 100, es lo que traigo, 100 dólares, porque es muy bonito lo que me cuentas, mi querida Mina, y nada, pues, le mandamos un abrazo. ¿Cómo se llaman para ponerles nombre a tus familiares de Oaxaca? Se llama Teresa Cobo, mi abuela Ernesta Alvarado, mi hermana Yolanda Ramos. Pues bueno, ahí están, los familiares de Mina, que espero de una u otra forma les llegue este video, y sepan que Mina le está echando un chorro de ganas, para que todos estén bien. Y bueno, ellos valoran eso, Mina. Ahí están María, no, Mari, sí, Mari, Mari, María, pues, María, ¿no? Mari y Mina, de Oaxaca, y, güey, ¿tú naciste aquí en California? Sí, pero soy de Oaxaca. También. Mira, bueno, pues ya se tienen que ir a chambear, fue un placer conocer a las chicas. Muchísimo gusto. Ah, hombre, el gusto es mío, el gusto es mío, eh, que estés muy bien. Los quiero mucho, eh. Que estén bien y felicidades por lo que hacen, por sus seres queridos. Échenle. ¿Seguro no quieren fumar, Mota? Nunca está de más ofrecerle drogas a la gente. De una comida china, acá en Estados Unidos sí se estila mucho la galleta de la fortuna, que no sabe mal, por cierto. Si el cerebro fuera tan simple, podríamos entenderlo. If the brain were so simple, we could understand it. We will be so simple, we could. Si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo, sería tan simple que no podríamos. Oye, ¿qué pedo? Pero no estoy entendiendo. Donería. Donería. Donería famosa que se llama The Magic Is In The Hole. Donut. Voodoo Donut, no se llama. Ese parece ser el eslogan, banda. Así que las probaremos, son estas. Son estas, hay algunas que dicen tinto cino, cinnamon. Ah, las pinches donas que te vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Algo también que se me ha quitado es sobrevalorar todo lo que está en Estados Unidos. Vamos a ver qué sabe, banda, y les digo. Tomámosla fuera, ya pagamos. A ver. Muy buena. Normalita. Nada del otro mundo, banda. Una pinche donas cualquiera de un puto Super 7. Cabe normal, carnal. Nada del otro pinche mundo, pero como estás en Universal. Estamos, de hecho, no les había dicho, estamos en Universal. Fuimos a comer a un lugar de comida china y nos encontramos esa bella plática con Mari y con Mina. Ahí al fondo. Ah, ¿quieres algo? Claro. Sí, claro. Claro, sí, ¿me puede compartirlo a la misma manera? Sí. No tienes ningún problema? ¿De verdad? No, sí. Ein po leftís. No, no, no. No, no, no. Mar provincial. Oh, gracias. ¿Cómo 是 tu nombre? Bianca. ¿Por qué es esto tan schools? ¿Es lo mismo que de 7-Eleven? Me parece así, es el voodú como porque tienes voodú en tu kallazo. Oh, lindo. ¿Cuál es tubrance inteligente? Yo soy a español. ¿Y? steak steak and egg with a mashed potatoes steak and fries I'm Mexican where can I find some good tacos you know tacos you you like tacos my mom does what a chicken tacos like fajita tacos beef beef is good okay you have Mexican friends I'm part Mexican oh you're like well I don't know if it's good to say but last time I heard about a term called blacksican you you're like your mom is Mexican your your father is black okay so your mother is the Mexican one so she cooks very well bingo where where that did she born she was born in Mexico center like South Mexico or like north you know the state the no you don't know why let's just say mom had a pretty rough life back then she moved to America when she was seven okay look here to California and your father born here yes in America California okay and where did he meet met here her sorry for me during high school high school and he fell in love with a Mexican girl naturally their love kind of died when later on my mom my dad is racist your dad is racist like he doesn't like Mexican people no yes he's like Mexican people he'll call my mom a witch witch like bruja in is in Spanish but why I don't know it's complicated anyway I gotta go my mom's waiting for me but thank you for the picture sharing yeah how we can find you in Instagram to write you the angel of hope of let me I already follow you this is my account thank you okay have a nice day that was that was so nice interaction eh carnal yo me acuerdo de esa lima carnal de la campaña de pepsi no sé si ubiques tienes edad para haber visto o nomás te la pusiste um you don't you don't speak Spanish you don't speak Spanish you don't speak Spanish you don't me culés we aland o cada o que saca-como fue que viniste mano vine pues un día de vacaciones y te crees te gustó como un chingo de meta y lo hago bien hermano cuánto llevas acá ya tres años tres años el que trabaja de trabajar ya sabes Que siempre platico yo con Pues Mexas no vas a ver homeless Mexas Hay, hay Si vas a San Francisco está de la verga ahí por ejemplo Si hay unos Mexas que dicen Yo también me entrego al placer pues ¿En qué jala uno usted? ¿Usted qué jala compadre? Yo trabajo en un restaurante ¿Lo que puedes encontrar fácilmente trabajo? Sí, sí, en la construcción también Yo pasé por la construcción también ¿Cómo te llamas carnal? Julio ¿Y vienes con tu novia? Mi amiga ¿Es tu amiga? Pero bueno, no quiero incomodar Pero la idea que pronto cambiemos de estatus Aquí entre nos, no estás escuchando ya Vemos, vemos Mucho éxito ¿Fumas mota? ¿Traes? Sí, te doy De hecho esto es lo que estoy promocionando No está bien porque luego YouTube me lo va a tumbar Pero búscalos Joints by Necte Te voy a dar uno Te voy a dar el Infuse Vienen seis ¿Has de cuenta que vienen seis? Es un dulce, ma Búscalo en los dispensarios de Necte.com Y ustedes también Así como Repíteme tu nombre, hermano Julio Julio Así como Julio Y justo estamos en febrero, Julio Vayan y busquen en los dispensarios de Necte.com Y pregunten por Joints De Green Dragon Con colaboración con Green Dragon Gracias mi buen Julio ¿Mensaje que le quieras mandar a tu familia en Veracruz? Caqueando Que le estoy echando ganas Esto es un No hagan drogas Y tomen agua No hermano Estás en un estado en donde son legales Hagan drogas Hagan drogas Hagan muchas drogas De hecho salgan de Veracruz si pueden Y sigan a Julio Acompañen a Julio en su aventura Por este bello lugar Amiga Tipazo, eh Y los de Veracruz Él es un buen hombre Él es un buen hombre Es un hombre mexicano Puedes confiar en él No en todos los mexicanos Pero en Julio Sí, puedes confiar Confiar en Julio Bienvenido Gracias, amigo Mi amigo Cuidado mucho Hermano, cuidado ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Nada? ¿No te puedo regalar a Mota? ¿No te gusta? O sea, no es algo que te pegue bien No, claro Y más la de acá, ¿no? Es pesada No, ¿no? O sea, enfermo de... Diabetes Ya Y ese pedo... Tengo los... Te da para abajo, pues Si fumas ese pedo Tampoco puedes tomar, ¿verdad? No, no mames Cuidado Y luego es el pedo De andar comiendo mucho acá Todo tiene azúcar, güey ¿Hace cuánto llegaste acá? Aquí, ¿no? Aquí, por eso Pero naciste aquí ¿Tus papás eran mexas? Sí ¿Cómo te llamas, carnal? ¿De dónde me conoces, compadre? De Instagram Instagram Te tapas las pendejadas ¿Qué hacemos? Entonces tú naciste en California Oye, porque se me hace raro, güey Aquí casi todos fuman, güey ¿Tú fumabas antes y ya no? Hace muchos días, güey Te empezó a pegar mal ¿Y ya estás tratándote? O sea... Sí Si ya no comes tanta... Es que aquí todo, güey Por ejemplo, ¿cómo le das? Cólago, toda la soda, toda la... Y batallas, ¿verdad? Porque en todos lados hay eso ¿Tus papás sí son de México? Sí ¿O tú eres segunda generación? O sea... Sí, yo también ¿Dónde nacieron tus jefes? Sonora ¿Sonora? ¿Y a veces vas para allá? No, yo... Como 15 años 15 años, cabrón ¿Y dejaste que primos allá... ¿Te acuerdas de familiares? ¿O tus jefes y tú ya nomás se vinieron para acá? Bueno, igual mi jefe... Mi papá no puede ir Mi mamá sí va de vez en cuando Yo, mi hermano, de vez en cuando vamos Ya no, papá, entre como... 15 años 15 años sin visitar Sonora y tan buenos tacos que hay Y unos culos Cristian Están comprometidos ¿Estás comprometido? ¿Tu señora es de México o es de aquí? De aquí no estoy aquí, pero... Ya, pero... Nació aquí, entonces no se casó por la ciudadanía Los dos... Los dos... Que se da mucho eso, ¿no? De que de pronto se enamora una sin papeles Y te quiere más porque tú sí tienes, ¿no? Eh, ya me las he estado... ¿Cómo andas de tu Craig Scott? ¿Todo bien? ¿El Craig Scott está bien? Sí, ando arreglando ya Está más o menos Pero ¿eres feliz acá? O sea, sí, sí sale Sí, sí, sí Échale ganas con el tema de la diabetes, güey Sí, no puedo ¿Quién es que...? ¿Quién es que sabes...? Puro caminando allá adentro ¿Hace cuánto que te la detectaron? A... 2021 No, tienes que cuidarte, hermano Y hacer ejercicio Y sobre todo eso, no No fumar mota Y es cuando me refiero que la mota No es para todos, banda Cristian, ¿verdad? Sí Me da un placer conocerte, carnal Que estés bien Y gracias por seguirme en Instagram Te daría mota, ¿eh? Le hubiera dado Le hubiera dado ¿Qué es eso, güey? Ah, esto es como una dulcería tradicional o qué Mini donuts Hay un chorro de tiendas La neta es que vengan Pues fuera de pedos Es muy gringo O sea, entretenimiento muy gringo Nada del otro mundo Azúcar, gluten Toda Pasteles Y caminata Para que se te baje toda esa mierda Que te están vendiendo Está chido Tiene música de fondo La buena vibra, por cierto Hay muchos niños Hay familias Ya entiendo por qué le gusta tanto Venir a la banda Pero bueno Desde acá, desde Universal Esperamos encontrarnos más bandita La cual le podamos regalar Un Joins Hasta me da pena sacarlo Pero ¿por qué? Si estoy en California Bendita regulación, banda No me tengo que cuidar Son Joins by Necta Y ahí está mi jeta Colaboración con Green Dragon Ah, sí, pero fuera de cámara, ¿no? Ya Sí, totalmente No te la voy a regalar Con todo gusto de salir en tu video, ¿eh? Claro, pero no te la voy a regalar en video Porque luego también YouTube Pero fumas ¿Estás acostumbrado a fumar moto de acá de California? Plumita Más que nada, plumita ¿Ya vives aquí desde hace rato? Sí, ya llevo tres años ¿De dónde eres? De allá de México De Guanajuato Qué bueno que te fuiste, hermano Está la cosa Está la cosa que arde Está la cosa que arde allá En Celaya En El Bajío Pero bueno, gente bien hermosa Y llegaste hace tres Ajala Sí, ya sabes El sueño que uno va siguiendo, ¿no? De poder mejorar la vida de uno y su familia Más que nada Totalmente ¿Les mandas la nita por Western Union o cómo la mandas? Banco No, pues van y vienen Chingón Toda mi familia va y viene Ya tenemos muchos años así Entonces Antes veníamos a cotorrear aquí, ¿verdad? De turistas Claro Como todos Ya Hasta que te gusta para quedarte, ¿no? Sí, no, pues ver la vida que uno se ve aquí es muy distinto Bien Vean dónde andamos caminando ¿Cómo te llamas, carnal? Isaac Isaac ¿Y los Dodgers también son algo que el mexicano abraza inmediatamente O ya le ibas a los Dodgers? Pues fíjate que cuando llegué aquí a Los Ángeles Pues uno va agarrando la cultura de aquí mismo, ¿verdad? Entonces, ni modo de no ¿Qué más hace un mexicano que va llegando en Los Ángeles? Platícame, Isaac O sea, ¿a qué tacos va el que va llegando? Oh, ¿a qué tacos va? Sí Aquí, la verdad, yo recomiendo que tú te hagas tu propia comida Ok, me gusta ese consejo porque sinceramente afuera encuentras No solo precio de introducción de verga Sino también a veces condimento muy procesado el alimento Todo freído Aquí, Adrián, o sea Allá en México, y tú lo sabes, no vas a dejar mentir Aquí la carne no la consigues como allá Tan solo el limón, la salsa que uno aquí hace No es lo mismo Hasta el aguacate va difícil El aguacate, todo ya Entonces, ¿qué vas y compras al súper? Por ejemplo, beef, ¿cómo la pides? ¿Cirlón? Eh, no, yo por ejemplo aquí acostumbro más que nada a tilapias, a pescado Un poquito más de carne blanca Ok Por lo mismo de cuidarnos de las carnes rojas aquí Es muy cierto lo que dices De hecho hay mucha banda que llega, no se adapta y hasta le da diabetes, ¿no? No, cálmate que apenas, el día de ayer Un saludo para mi compa Saúl Que seguro sí o sí va a estar viendo el video Ayer, este, muchas personas por parte de mi familia Eh, tres de ellos están enfermándose de lo mismo De lo que comentas, de diabetes, de colesterol, del hígado brazo Es que, carnal, eso es algo que parece no ser importante Pero cuando uno está viniendo a Estados Unidos O cuando ya te vienes a vivir La comida cambia y trastorna el hábito alimenticio Y si no sabes acostumbrarte y le sigues metiendo coca a todo Pues te va a llevar la verga, ¿no? No, pues aquí en China Aquí en China es cierto Aquí en China, si no te acostumbras a una buena alimentación Hermano Está cabrón En el tema, Isaac, de la motita Porque acá también está muy adelantada esa industria Y la moto está poderosa He escuchado que, por ejemplo, aquí no fuman sativa Porque se vuelve loca la banda, ¿no? No, sí, por si ya están locos Imagínate todavía con eso Encima, no No, sabes, aquí Lo que da tristeza, la verdad Es de que están en un mundo tan Mira, yo te voy a comentar, ¿verdad? Uno viene y quiere papeles, ¿verdad? Échame los papeles Y tú sabes, tú sabes Tú sabes el meme que dice El documentado, una paquita ¿Cierto? El documentado, una paquita El ilegal, pinche pacorono Y andamos en las pinches cerronas Y todo lo que da Cierto, cierto Porque no estás pagando todavía No estás como alguien legal Metido al sistema Sí, exacto Entonces todas las personas que aquí viven Y tienen todos los papeles en orden Como uno allá en México Da tristeza verlos en esa situación de calle ¿Sabes? Por la misma droga Y es porque también ya que son legales El gobierno empieza a darles la anita, Isaac ¿Tiene que ver con eso? Aquí hay mucha ayuda Y yo creo que sí sabes por qué La cultura La cultura de ellos es como de ¿Sabes qué? Yo no merezco trabajar ahí Y uno viene a donde te pongan El chiste es progresar y progresar ¿Cómo empezaste jalando tú acá, Isaac? Por ejemplo No, yo aquí he trabajado de todo He trabajado en el fil, en la uva, en la pizca En el tipeo, en el todo, todo Talacha pura pues, güey Talacha pura, no Pontanero, plomero De todo, Adrián Sin mentir ¿Sabes qué es un yuca? Un yuca es un yucateco No, no, no Un yuca aquí Haz de cuenta que hay Ciertos roles en una empresa Ok El yuca cubre todos Tienes que saber Tienes que estar verga en todo Un todólogo Un todólogo Yo ando trabajando ahorita de eso Entonces me va bien Trabajo en la almendra Ok ¿Se le llama pizca también? ¿O cómo se hace la...? No, yo ahí ya estoy en la empresa adentro Ya más administrativo Ya llega todo Ya uno se encarga de programar los PLCs Y todo eso Entonces Pero yo llegué desde abajo, Adrián Desde cargar la carretilla Y andar en chinga con toda la reza Es justo el tipo de historias que busco Porque la gente después se va con la finta De que es fácil, Isaac Y hay que echarle muchas ganas Hay que empezar desde abajo O si no, cogerse una gringa con papeles Compa, pues No es fácil No es fácil Ni una ni otra, ¿verdad? Pero... ¿Cuál será más difícil, Isaac? Yo creo que más difícil es echarle chingazo Echarle chingazo Sí, porque carita estamos Es correcto, el Isaac Si no, mira Trae el verbo Trae barbecue Trae barbecue Porque el Isaac, la neta Podrías tomar el atajo Y agarrar ahí en US USE, ¿no? Es la universidad de acá, ¿no? University Southern California Te agarras una de esas, compadre No, compa Pero te agarras una de esas Y cálmate Ni te imaginas lo que puedes lograr hacer aquí Es que es el sueño Es el sueño Sí, otro rollo El sueño americano Sí tiene su parte de sueño Cuando lo haces bien Como el buen Isaac Yo fuera de cámara Le voy a regalar un joints A mi buen Para que también se relaje, carnal Entonces, ¿qué fumas? Indica tú Híbrida Híbrida Para dormir Para estar a gusto Hacer tus cosas Sin andar Pues mandando malas vibras ¿Sabes? Está bien Estar en tu rollo Nada más, tranquilo Mucha banda Así es, ¿no? Fuma Relax Esta parte de llegar a su casa Echar un porrito ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo muchos tus consejos, ¿verdad? Y hacer lo que deja Lo que apendeja Es correcto Si tú lo haces así Realmente no hay vicio malo Si lo haces así De esa manera No es ni vicio, carnal Es nada más un hábito de consumo Muy alto En el caso mío No sé en el tuyo Pero bueno El buen Isaac acá Conociéndolo ¿Jugador favorito? ¿Urias? ¿Julio Urias o qué? Pues es el que más da Entonces Hay que apogiar al que anda Dando todo la cabeza ahí Sí, exacto El buen Julio Urias Que ojalá lo perdonen los Dodgers Un error lo comete cualquiera, ¿no, carnal? Fuera de pedos ¿Podría ser broma con eso? Es que estando ahí Es la presión, Adrián O sea Ya estando ahí adentro Uno Es muy fácil criticar de afuera Cierto Pero arrímate a su sombra Para que sepas Lo que le costó estar ahí Es bien cierto Lo que dice el buen Isaac Entonces no juzgar No juzgar Y nada, carnal Cuídate Te hablan, te hablan, perro Te hablan, contesta